Gracias por celebrar con nosotros 46 años de historia, 46 años de asumir un compromiso responsable en la búsqueda de oportunidades para Tacna y sus habitantes, 46 años de identificación con una ciudad que durante mucho tiempo vivió el anhelo de tener una universidad. Nuestra universidad se caracteriza por ser una comunidad de académicos que otorga grados y títulos profesionales, pero es sobre todo una institución que pretende lograr un auténtico desarrollo y progreso de sus habitantes. Además, constituirse como una fuente de formación, de generación de conocimientos y de transmisión de valores que contribuyen definitivamente a la mejora de nuestra sociedad. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grosman de Tacna se ha convertido en una institución identificada con la problemática regional y con las justas aspiraciones de los jóvenes estudiantes que ven en ella la oportunidad de contribuir con su tierra, con sus costumbres, con sus tradiciones y con el deseo enorme de lograr un auténtico desarrollo social, económico, educativo y sostenible. Me siento orgulloso de pertenecer a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grosman, la misma que tiene una clara vocación, la de brindar una formación académica y científica en base a valores éticos y que es capaz de afrontar los retos que demanda la sociedad actual. Por tal motivo, quiero comprometerme ante todos ustedes, miembros de la Comunidad Universitaria Basadrina y teniendo como testigos a nuestros ilustres visitantes, de seguir trabajando conjuntamente con todos los que me acompañan en la gestión con total transparencia, honradez, eficiencia y calidad para seguir haciendo algo muy simple para mí, que es hacer lo correcto y hacerlo siempre. Y yo agregaría algo más a eso, hacerlo de corazón, hacerlo con mucho cariño y sentimiento y siendo el ejemplo de nuestro patrono, don Jorge Basadre Grosman. Basadre Grosman. Muchas gracias.